El Chapo Guzmán se declaró inocente en una corte federal de Brooklyn en Nueva York. El Chapo se enfrenta a una acusación por importación de 200 toneladas de cocaína y lavado de dinero por 14 mil millones de dólares entre 1989 y 2014. El fiscal federal de Nueva York, Robert Capers, dijo que Joaquín Guzmán enfrentará otros 16 cargos en otras cortes de Estados Unidos y no descartó que pudiera ser condenado a cadena perpetua. Para el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, el abogado que luchó y luchó con todo contra la extradición, José Refugio Rodríguez, la forma en como El Chapo fue sacado del penal federal en Ciudad Juárez ayer y llevado a Estados Unidos fue totalmente violatoria a sus derechos humanos, especialmente esa imagen que veíamos esposado y encadenado. El Chapo es un maltrato. El Chapo es un maltrato y un uso de fuerza innecesaria porque daba las condiciones en que lo tenían y como estaba, él iba a pensar que podía tratar de escaparse. El Chapo es un maltrato. El Chapo es un maltrato. Gracias.